Un cordial saludo para todos, mi nombre es Edgar Roberto Díaz Jojoá, soy el rector de la institución educativa técnico agropecuaria Nuestra Señora del Carmen en el Distrito Especial de Tumaco. A través de este video quiero agradecer al Ministerio de Educación Nacional por las herramientas y los insumos que han llegado a nuestro colegio en la zona rural del municipio y hemos podido habilitar nuestros proyectos productivos en cacao, en palma africana y también nuestro sendero ecológico. Quiero entonces agradecer muchísimo al Ministerio, a la vez también el material que ha llegado para la primera infancia y con ellos hemos logrado adaptar muchas conductas y muchas condiciones en el trabajo lúdico, en el trabajo recreativo, en el trabajo de juegos con los niños. Entonces un agradecimiento al Ministerio por todas esas herramientas que llegan a los territorios y llegan a estas zonas rurales y llegan a lograr que nuestros niños logren sus proyectos de vida y sobre todo que seamos muy felices a través de la educación. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación.